¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine de 13 a 14.30, llevándoles la mejor información de lo que sucede en la ciudad, en la provincia y también en el país. Un día fresco, arrancó frío, decían que iban a ir mejorando la temperatura con el correr de las horas, pero la verdad que el vientito no está ayudando y se siente el frío para estar caminando por las calles de la ciudad. En un rato les voy a estar contando los datos del tiempo para lo que resta de este día y también para los próximos tres días. Vamos con información que tiene que ver con un día clave para los docentes, porque hoy se reúnen en asambleas y en plenarios con cada representante de los gremios y para ver si aceptan o no la oferta esta que mejoró el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde el incremento ahora es de un 27,4% y son ellos quienes tienen la última palabra de decir si aceptan o no y mañana le responderán a los funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal. Otro de los temas tiene que ver con el golpe al bolsillo, subió el combustible, todos, nafta, gas, hoy, todos, entre un 6 y un 7,2% en las últimas horas y ya se siente en la región este impacto. Otro de los temas tiene que ver con una joven de 20 años que está desaparecida en nuestra ciudad, salió de su vivienda en las últimas horas, en el día de ayer puntualmente, tiene 20 años, se llama Natalia Aparicio, vivía en la zona de 41 entre 2 y 3, salió de su vivienda con destino a un kiosco y no regresó. Natalia tiene 20 años, está domiciliada en la calle 41 entre 2 y 3, a decir de su madre Irene, ese día a las 11 y media la chica salió al kiosco pero no regresó a su vivienda, por lo cual con el correr de las horas comenzó a crecer la preocupación por su paradero. Se la buscó por todos los medios y le pedimos, dijo su madre a la comunidad, que si tienen información sobre ella nos avisen, estamos muy preocupados. Uno de los teléfonos de la familia es el 221-569-1877 o llamar al 911 o acercarse a la comisaría segunda de La Plata si hay alguna información, si alguien vio a Natalia Aparicio que desapareció el sábado a la mañana cuando salió de su casa para ir al kiosco en la zona de 41 entre 2 y 3. Lo decíamos recién, uno de los temas, y vamos a comenzar con el desarrollo de esta información, tiene que ver con la suba del combustible. Nosotros veníamos diciendo que no queríamos que aumenten combustible, porque si aumenta el combustible lo que está pasando aumenta todo. Ya hay quejas en el campo, hay quejas de otros sectores, pero lamentablemente también el despendedor tiene muy poca utilidad. Entonces este aumento, nosotros en abril tuvimos que aumentar la escala salarial un 10% y ahora en julio otro 10%. Y eso salía todo del bolsillo del despendedor. ¿Por qué? Tenemos una autoridad muy chiquita. Entonces estábamos esperando de un 3 al 6%, no lo podíamos decir, porque Dios quiera que nos meten más ganas de este país y que todos los argentinos vivamos mejor de lo que estamos. Pero bueno, lamentablemente el despendedor está muy acorralado. Los impuestos lo matan. Y me decían otros periodistas que cómo puede ser... Y sí, el combustible tiene un 70% de aumento. El estacionero, una vez que paga todos sus impuestos, le paga el personal, le queda un 3% de utilidad. ¿Qué empresa o qué negocio grande, como sea una estación de servicio, puede venir como un 3%? Cuando viene la petrolera te dice, tenés que agarrar y arreglar la estación de servicio. Y si no, te sacó la bandera. Ellos, las bocas grandes de ellos lo hacen porque son los dueños de la cosa. Pero el despendedor, es mucho sacrificio renovar las estaciones de servicio. Y de esta manera va achicando la venta, va achicando la venta, llega un aumento que pasa que tenés que cerrar, porque ya los impuestos te comen. Un 7,2% de aumento, 7,2%, ¿le parece excesivo, lógico? Bueno, mira, el aumento ese que se dio, acuérdense ustedes que en enero aumentó, que veníamos del año pasado, de agosto, que iba a aumentar, aumentó. Y bueno, las peleas, las peleas, diciendo que no queríamos que aumente. Bueno, pasó, algunos otros empresarios decían, y yo estaba que no, que no, quería que aumente. Y bueno, se dio lo que yo decía. En abril fue el agosto del año anterior que aumentó, en enero, perdón. En abril se iba a retocar y se retocó para abajo. Centavito, no interesa. Vamos a decir que era el mismo precio. Aragulian dijo, bueno, que se iba a reunir de abril a julio, con las petroleras, más que nada era en julio, para ver si se retocaba el combustible, cómo estaba el combustible. Ahora, el gobierno te dice que, bueno, que aumentó el dólar y por eso tiene que aumentar el combustible. El dólar, ¿quién aumenta? Nosotros, no, lo aumentan también ellos. Esto es así. El petróleo ya está más caro y tienen que basar inversión y por eso se retocó. Pero también había dicho Arangulian de que también, si el combustible, con las petroleras, podía quedar como estaba, o aumentar muy poco o podía ser como en abril, bajar, según como decía el petróleo internacional. Yo lo que lamento, lamento el combustible, que no solamente es lo que aumente el combustible, porque la gente carga menos, el estacionario vende menos, pero que aumenta toda la canasta familiar. Eso es lo más preocupante, no, que arrastra el resto. Exactamente, porque, viste, el comercio aumenta el combustible. Hoy vayan y remarcaron todo. Para las pymes es otro golpe gravísimo. Es gravísimo esto, porque aumenta todo. Y para el bolsillo de los trabajadores argentinos. Porque, fíjense en la cara de salarial, las pérdidas que hay, las marchas que hay, todo, para que vivamos todo mejor. Pero el gobierno es el número uno que tiene que decir, el combustible, no, aumenta, dejémoslo bien, está parado. Vamos a escuchar ahora la palabra de los automovilistas, que utilizan su auto para realizar distintas tareas, para ir a trabajar, para llevar a los chicos al colegio, que realmente lo sienten a la hora de cargar en las estaciones de servicio. Y hablaron de esto. Y la verdad que es complicado opinar, porque como están las situaciones hoy en día, uno no sabe qué es lo que pensar, pero realmente es, para los que trabajamos, es duro. Es duro y no vemos un futuro prometedor. ¿Es un golpe fuerte al bolsillo? Y siempre es un golpe fuerte, cada día vemos cómo aumenta todo y que a veces no hay un horizonte como el que se planteó. ¿Es sorprendido el aumento? En realidad no, porque estamos acostumbrados como argentinos a todo este tipo de situaciones, pero bueno, esperemos que cambie. Y realmente ya nos tiene sorprendido este gobierno, porque había grandes expectativas como para que las cosas se iban a normalizar, pero parece que se van empeorando. ¿Te tiene sorprendido? O sea que otro aumento más no lo imaginaba. No, había leído en los diarios que se iban a dar sucesivos aumentos, incluso de acá a fin de año. Es increíble porque llenar el tanque es una fortuna ahora. Y sale muy caro, sí, realmente es algo que van a tener acceso muy poco, cada vez menos. Y un desastre, está muy caro, no alcanza. Y llenar el tanque no va a ser imposible. Sí, ahora te sale bastante más. ¿Te sorprende que haya aumentado de nuevo? Sí, sí, me sorprende todo lo que aumenta. ¿Qué va a ser? No tiene ningún sentido. ¿Qué no tiene ningún sentido? Todo lo que está aumentando. Todo lo que está en la hacienda, exactamente. Digamos que ponen las cosas a precios que la gente no tiene en el movecillo para gastar. No los tiene, obvio, no los tiene. ¿Te sorprende que hayan vuelto a aumentarlos como Chile? No, con este gobierno no. No recuerdo, para nada, para nada, pero bueno. ¿Te sorprende? Ya no, ya no me sorprende nada. Digamos, para ustedes que se trabajan con gas, para la gente que trabaja con nafta, para llenar un tanque, una fortuna. Lamentablemente sí, sí, sí. Inclusive el gas es caro. Ya es caro el gas, dejó de ser lo que era en otro momento, pero bueno. Y la verdad que tendrían que parar un poquito el aumento de la nafta, ¿no? Como el aumento de todas las cosas, ya no podemos más. ¿Me sorprendió que voy a aumentar los combustibles? Había escuchado, no sabía que ya había sido el aumento. Así que no sé, espero que tomen alguna medida, porque la verdad que así no se puede más. Llenar un tanque va a ser realmente una fortuna. Muy complicado, cada vez más complicado. Y hablamos de un tema que preocupa y mucho, lo venimos diciendo desde hace tiempo, que tiene que ver con la inseguridad, con que no se encuentran las medidas por parte del gobierno que esté, porque no es un tema actual, hace años que se habla de lo mismo, de los jóvenes que delinquen, ¿qué hacer con ellos? Bueno, con quien mejor hablar este tema es con el doctor Marcelo Romero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muerto de frío. Muerto de frío, feísimo. La ciudad está helada. Y no era así, ¿eh? Pintaba como un 17, 18 grados. Ahora, ¿cómo nos mienten el servicio meteorológico? O se equivoca, no nos mienten, se equivoca, ponen errores. Se equivoca. Marcelo, ¿qué hacer con los jóvenes que delinquen? ¿Qué tema? El tema, tal vez el más complicado que tiene que abordar el sistema penal en su conjunto, y no solamente el sistema penal, sino muchas áreas del Estado que deben sumarse, ¿no? Más allá de las discusiones sobre el tema de la imputabilidad o no, que es un tema que habrá que discutir algún día, más allá de las reformas que debe hacerse a la ley penal juvenil, que también deberá discutirse algún día, y no muy lejano. Pero, evidentemente, hay que trabajar en otras áreas que no integran el sistema penal del Estado. O sí, pero en forma incidental, ¿no? Como, por ejemplo, el tema drogas. Hoy la incidencia de las drogas en la criminalidad violenta es altísima. Yo diría que en todo elito violento está presente la droga. Ya sea que se delinque estando bajo los efectos de la sustancia psicoactiva, o se delinque para conseguir esa sustancia por la adicción. Bueno, sacar a los jóvenes de la droga debería ser el objetivo primario. Si hoy escuchaba al presidente decir, vamos a hacerle frente al narcotráfico y a luchar contra el grave flagelo que es el tema de las drogas, ¿pero cómo? ¿De qué manera? Para empezar a hablar, tomando conciencia del problema, no minimizándolo como se minimizó mucho tiempo, sobre todo con el tema de la marihuana, que parece que es cool, es fashion. O es roquero. Todas las drogas son peligrosas, empezando por el alcohol, que es una droga lícita. El alcohol, el cigarrillo. Con el cigarrillo hubo campañas y, sin embargo, nadie se quejó, porque se comprobó que mataba. Bueno, el alcohol también hace daño. Hay intereses económicos muy grandes, ¿no? Si uno lo dice esto públicamente en la ciudad, saltan todos los bolicheros y se acaba el negocio. O sea que bajo los efectos del alcohol también se actúa, también se mata. Sí, sin duda. Y es la puerta de entrada a las drogas. La marihuana es una sustancia psicoactiva, peligrosa y dañina. Y todas las demás también, la droga de diseño, la cocaína, el paco. Ni hablar, el paco destruye en seis meses el lóbulo frontal de nuestros jóvenes. Los vemos, son como zombies, y que matan por una dosis, o por media dosis. Los famosos soldaditos los utilizan como sicarios casi gratuitos, porque la dosis vale 20 pesos, 30 pesos. Creo que ese es el objetivo, debe ser el objetivo primordial de este y todos los gobiernos que vengan, de terminar con el narcotráfico. ¿Se puede terminar con el narcotráfico? No lo sé. Creo que no ha podido casi ningún país del mundo. Pero tampoco puede estar en este nivel de descontrol, donde la droga se vende a la vuelta de la esquina, de todos los niveles sociales, porque ahí está el paco, la droga más barata, hasta la droga de diseño en estas fiestas electrónicas que valen 500 pesos el comprimido. Y que todos saben dónde se vende. Este es el puntapié. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce quiénes son los vendedores, los dealers, los traficantes, los mayoristas y los minoristas. Evidentemente tiene que ser la gran batalla de este siglo, el narcotráfico. Algunos eligen la solución argentina, como acá somos los genios del mundo, dejemos librado a la oferta y la demanda, retiremos la prohibición, entonces todo se va a regular. Ahí sí son capitalistas. En ese caso son capitalistas, después no. Es una estupidez, porque si no antes se hubiesen enterado todos los países de Europa, de Europa Central, donde tienen gobiernos serios, gobiernos también socialistas, socialistas en serio, y sin embargo esa solución no la adoptó nadie. La adoptó Holanda para el adicto consumado, pero a su vez, como contracara de esto, tiene un sistema de salud impresionante, donde no solamente se le brinda asistencia, sino un programa a largo plazo para que la gente pueda erradicar de su vida esa adicción. No hablabas recién, perdón, en un principio de las distintas políticas que hay que ir modificando y también dentro del sistema penal. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un joven a delinquir? La droga es un elemento fundamental, pero ¿qué otros elementos hay? La marginalidad, la falta de oportunidades, la facilidad con que se accede a un arma, la facilidad con que se delinque y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay una respuesta del Estado, no solamente para el joven o para el menor, sino para el mayor. Hoy delinquir es gratis en la Argentina. No solamente el delito de corrupción, que es más gratis que todos, sino el delito común. El que roba es un chachascola. No pasa absolutamente nada. Entonces, el hombre tiende a veces al ser humano, tiende a lo prohibido. Y si lo prohibido en este caso es casi permitido, es un vibrapepa. Ahora, es cierto que también, haciendo un poco de historia, todos los niveles de contención que existían antes del Estado han desaparecido. Porque desapareció o está en vidas de extinción el club de barrio, la iglesia, de cualquier credo, porque están desprestigiadas. Porque uno, yo me acuerdo que cuando yo era chico te dejaban ir a la iglesia o a la parroquia, pero ahora resulta que en la iglesia o la parroquia estás en peligro peor que si estuvieses en la calle. Porque tenemos casos lamentablemente sobrados de sacerdotes que han insultado su ministerio. Y también en otros credos, el club de barrio tiende a desaparecer. Evidentemente, esos son elementos de contención que sirven, que son eficientes, o por lo menos fueron eficientes en su momento. No digo que sea la solución, que habiendo más clubes de barrio se va a acabar el narcotráfico. No, porque está instalado. No, pero además el club de barrio siempre funcionó como los chicos que están dentro del club y los padres que colaboran también con el club. Entonces es una gran familia y ahí había mucha contención con distintos talleres y distintas actividades. Ahora también existe el problema de la crisis económica. Entonces, por eso dejan de funcionar algunos. Otros ya los padres que colaboraban ya no lo pueden hacer. Entonces, hay un abanico de... Sí, es un abanico y es un ciclo vicioso. Y acá deben involucrarse todas las áreas del Estado. La escuela también era un nivel, era un importante instrumento de contención. Hoy en día no. Hoy en día la escuela apenas puede educar y en muchos casos dar de comer. Pero no sirve como contención porque no tiene los elementos necesarios, ni los fondos, ni el personal. Bueno, es una debacle importante desde todo el punto de vista. ¿Cuál es la conclusión de esto? La droga está presente en la mayoría del delito violento. ¿A quién ataca mayormente? Al joven. Al joven que está, como se dice, en un grado importante de vulnerabilidad. Como también están las víctimas, no quiero victimizar al delincuente. No, 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 tal cual, claro. Esto es un aspecto diferente lo que está hablando. ¿Por qué llega el delincuente a convertirse en tal? La droga está presente en todo. El día que aceptemos esto vamos a empezar a cambiar. Hasta hace muy poco se negaba. Se negaba que existiese el narcotráfico. Se trataba con cierta aliviandad el tema de la droga. Sí, sí. Como algo muy lejano, como no era la característica principal de eso. Sí, y hasta algunos hacían los graciosos. Yo me acuerdo a Níbal Fernández cuando hacía gracioso con la marihuana. Que lo haga un rockero cuando está drogado en el escenario, está mal, pero bueno, es ese ambiente. Ahora, que lo haga un dirigente altísimo del gobierno, me parece peligrosísimo. No es un tema para tomar a ligera y es una falta de respeto gigantesca a aquellas familias que tenían adictos en su seno. Que es un drama y una tragedia que muchas veces no puede terminar. Sí, y el núcleo familiar también es otro problema. Para que un joven salga a delinquir o salga al consumo de drogas es un tema difícil para resolver. Es un tema social complicado, pero hay que empezar. Porque si no estamos siempre en lo mismo, en la mesa de café echándole la culpa a Trump y al fondo monetario. Bueno, hay que empezar. Hay que empezar por nosotros. ¿Y qué hacer? Bueno, empezar diciendo que este es un problema grave que tenemos y no negarlo. Y no venir con soluciones argentinas, mágicas. Es decir, hay que liberar la prohibición y eso se va a regular por el uso y la demanda y vamos a comprar droga en las esquinas. Es disparatado. O sea, no se compra cocaína en un kiosco. Ni tampoco va a haber un médico que recete cocaína. O sea, es realmente disparatado. Y hay muchos personajes que creen que eso es la solución. O por lo menos quieren hacernos creer que esa es la solución. Obviamente que no la es. Marcelo, ¿y desde lo judicial, cómo se trabaja cuando tenés enfrente a un delincuente que no supera los 20 años? Más allá de que ya es mayor de edad, ¿no? La mayoría están bajo los efectos de sustancias psicoactivas o del alcohol. ¿Lo dicen? ¿Se dan cuenta? ¿Son los peritajes que se realizan? Sí, es necesario el peritaje, pero lo advertís por la experiencia. Ojos inyectados, inestable, no pueden enhebrar dos frases. Bueno, aliento etílico. Obviamente que los ojos cuando están como perdidos o movimientos exagerados, cuando están bajo los efectos de ciertas drogas. ¿Inconscientes, se podría decir, en alguna manera de accionar o no? No, no. Inconscientes no. Eso es en ese caso ya cuando están, que son casi inimputables. No, no. Están con un grado de excitación. Están conscientes, pero excitados. Y al otro día llegan, bueno, hechos un trapo de piso, porque se les pasa el efecto. Y muchas veces es cuando toman conciencia de lo que hicieron, que a lo mejor para robar una billetera mataron a una anciana. Sin necesidad. Aún pensando desde la óptica del delincuente, ¿no? Una anciana no ofrece resistencia. O una persona frente a un arma de fuego no ofrece ni siquiera un movimiento extraño. Sin embargo, es castigado porque necesitan, por la adrenalina que generan, esa explosión. Esa explosión de violencia. Es una barbaridad. Claro, claro. Por eso es que hay tanta violencia en el delito. El delito no solamente aumentó, que también se negaba, hasta hace poco se decía que era una sensación. Sino que es más violento, pero innecesariamente violento. No sé si soy claro. Sí, cuando las personas víctimas no se resisten y sin embargo son agredidas. Claro. Y si es agredido una persona que no tiene la más mínima posibilidad de ofrecer resistencia. Un anciano, una anciana, un niño, una jovencita, que frente a un muchachón corpulento y encima armado, ¿qué resistencia va a ofrecer? Ninguna. Sin embargo son castigadas y muchas veces muertas. Ahí está la droga. ¿Y cuáles serían los cambios que habría que aplicar a nivel judicial? A nivel judicial, fundamentalmente ajustar la lucha contra el narcotráfico. Pero el judicial es una etapa tardía porque la justicia actúa... Ya el hecho ya pasó. Claro, actúa después. El narcotráfico tiene que ser atacado desde una óptica del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Ejecutivo Nacional, en las fronteras. Todos sabemos por dónde entran. Por las fronteras terrestres, por las fronteras fluviales, aún por las fronteras marítimas. Bueno, esto no se puede seguir negando. La droga está, no es más un país de tránsito como se decía en la década del 80. Es un país de consumo, de alto consumo. Y no minimizarlo. Y no ridiculizarlo, no tomarlo a la ligera, concientizar. Y no poner policías, porque el simple hecho de poner policías en distintos puntos de distintas zonas o de los barrios creyendo que esa es la solución. No, esa es la solución de 1940, en las películas de Chaplin. Sí, donde el policía quizás se lo tomaba con más respeto. Sí, pero aparte de los barrios eran 20 casas, 20 familias que se conocían todos, pasaba un auto por hora, un carro por hora, y aquel que andaba con actitud sospechosa lo hacían circular, circule, circule. Otro mundo, otro planeta, eso no existe más. No existe más. Es más, diversos fallos judiciales le han sacado a la policía determinadas atribuciones que ya no tienen más. El merodeo, la evaluación de antecedentes, ahora con el tema de la estigmatización y demás, la policía esas cosas no las puede hacer. Están ahí de adorno, digamos, para que la gente vea policías en las calles. Como que hay presencia. Presencia, pero el delincuente eso no lo intimida. Al contrario, lo desafía. Si no, sería trabajador. Es no conocer la psicología básica del delincuente. El delincuente desafía al sistema penal. Desafía a la policía, a la Cámara, a los fiscales, a los jueces, a los penitenciarios, a la cárcel. Yo le voy a ganar. Ese es el... Pero no hay que tampoco ser un experto, hay que leer a Ilya Marqueori, a cualquiera de los psicólogos forenses que tenemos en Argentina que te explican, porque la persona desafía al sistema penal. Es una competencia que tiene con el sistema penal. A mí no me va a pasar. Y cuando pierde, dicen, me empapelaron, me armaron la causa. No, me entregaron. O sea, ni siquiera reconocen que es un mal delincuente. A veces le decimos, como preguntás a los más chicos, y los ves, que son pibitos de 18. Y uno le digo, flaco, uno hablando ya fuera de la declaración, dedicate a laburar, porque vos no servís para esto. No ves que te agarraron con la pistola en la mano, te agarraron a trompadas, a carterazos, la mujer que quisiste robar, te agarró la policía, te agarró la bonaerense, no te agarró, es cotlanear. Entonces me miran, me dicen, no te dediques a esto, porque realmente no servís para esto. Obviamente que es hablarle a una pared, porque salen y a la semana están de vuelta detenidos. Pero la persona desafía, desafía a un sistema que tampoco da una respuesta adecuada, porque también hay que hacer la autocrítica de nuestra parte. El sistema penal no está dando una respuesta adecuada. Al contrario. Sí, las falencias están en todas las políticas. En todas las políticas. Y la judicial está entre las primeras. No escapa. No, que va a escapar, al contrario. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos.